¡Nos monstruo en sus uñas! Imagínate que alguien le pida que le pele una mandarina. ¡Qué falta de glamour! ¡Láser para los champiñones! Sin embargo, hay otros que dicen, no, esos son hongos en las uñas. De repente cerró un cajón, ¿no les ha pasado que cierran un cajón? La puerta del carro, del Ferrari. Se puede haber chancado la uña. Yo estoy impactada porque yo pensé que seguía jugando en Alianza. ¿Hace cuánto no juega, papo? Hace dos años, Valeria, de verdad. ¿Dos años? No mentira, menos. ¿Qué hago? Este año jugó, pero... ¿De verdad? Sí, sí, de verdad. Tal vez por eso está con las uñas así, porque le falta trabajar. ¡Ay, no! De verdad, Valeria, cuidado con tus titulares. Pero, reina preciosa en casa, ¿usted ya vio la uña de Jefferson Farfán? Si no la ha visto, deje lo que está haciendo porque acá no sabe lo que hemos hecho. ¿Qué pasó? Lo tenemos en primer plano y además fuimos con una experta para que nos diga si se chancó o son hongos. ¡Adelante! ¡No, señor! ¡Oh, no! ¡No se chancó! ¡No se chancó, por Dios! Sin duda alguna, Jefferson Farfán siempre es tendencia en redes sociales, por su forma de vestir o por sus autos de lujos. Pero esta vez, la historia es otra. Las redes sociales explotaron por esta fotito, donde luce este Rolex y bolso Louis Vuitton de 2.350 euros. Pero no perdonaron este detalle, que Jeffrey nos mostró en sus uñas. Imagínate que alguien le pida que le pele una mandarina. ¡Qué falta de glamour! ¡Láser para los champiñones! Si así tienes las uñas de las manos, ¿cómo tendrá las uñas de los pies? ¿Pero qué pasó con la mano del 10 de la calle? Y es que, como nos ganó el chisme, fuimos donde un especialista para que nos saque de dudas y saber qué es lo que tiene Jeffrey en las uñas. Sí, efectivamente vemos que acá tiene un traumatismo. Podríamos decir que tiene hongos acá en la uña. Podríamos decir que tiene hongos acá en la uña. Pero también veo aquí un poquito más, tiene un alisis. ¿Qué significa un alisis? Es decir, un desprendimiento también acá de la uña, de esta uña de acá. Veo que esconde también otros dedos. Y posiblemente también tenga algunos otros problemas de hongos sobre otras uñas, ¿no? ¿Pero desde cuándo tendrá este problemita? Ya que pocas veces muestra la manito y parece que escondiera el dedo. ¡Pero sigamos con la explicación de la podóloga! Precisamente lo que estamos viendo aquí es que parece que todo ha iniciado en esta falange de acá, en este dedo de acá. Y ha ido saltando a diferentes dedos ya. Es por ello que sí, podría comenzar un tratamiento de láser. Podría utilizar también lacas. Podría comenzar con algún tipo de medicación que él tranquilamente lo podría hacer. Ya sabes, Foquita, ese dedito tiene solución. Y creemos que es momento de invertir. Algunos chivilines más. ¡No! No, no. Todo tiene solución, menos la muerte. Bueno, papá, todo tiene solución. A ver, a ver. Yo siempre he sabido, y acá los caballeros me pueden desmentir o no, que los jugadores de fútbol en los pies, básicamente, tienen en su mayoría honguitos porque se duchan en los camerinos y en el agua prolifera. Voy a... El hongo, nunca había escuchado la muerte. Etel, voy a cometer una incidencia. Tú acabas de decir que los futbolistas tienen hongos en las uñas de los pies. A veces, corre. No solo los futbolistas. Acá la cacatúa no sabe... No tiene uñas. No tiene uñas. No tiene uñas. Te juro, no tiene uñas en los pies. Se le han caído todas. ¿Qué te pasó? ¿Cuándo empezó el hongo? A mí, la hermana. ¿Me entiendes? Tiene un dedo que parece un champiñón. A ver, ¿es con tus uñas? Dice la señora Yenel que no hay uñas en los pies. Perdóname, los cantantes de comer, las vices también tienen hongos. A las vices. Sí, sí. Somos... No, yo venía con mi pedición perfecta. Yo no tengo ni un hongo. Y se pegan las uñas. Se pegan las uñas para simular. Sí, he visto, sí, he visto. Acrílico. Mira, y se metan los zapatos también. No, pero el hongo prolifera en el agua, no con el zapato. Entonces, por eso en la ducha, cuando comparten un camerino... El zapato también, claro. Pero y el agua, claro, también. Ah, entonces, pero Jefferson, no creo que... Bueno, Jefferson siempre para regalarme zapatillas caras y todo lo que está ahí. Es muy común el hongo en el pie. Pero el hongo en la mano, yo de verdad que casi nunca veo los hongos en la... Hermana, mientras no regale guantes, todo está bien. Por favor, no te me salabamos. Bueno, tiene condiciones, pero claro. Llama la atención porque es Jefferson, un hongo en el pasaje conocido por tener poder adquisitivo. Entonces, la gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué? Pero de repente, no sabemos, la experta Yacica de Lima Blue puede decir, ¿cuánto demora un hongo en curar? No es fácil, ojo. Dos meses, tripa. Es un hongo revente. No, hay dos meses. Ahora, vamos a darle el beneficio de la duda. Puede que se haya chancado también. ¿Tú qué crees? Te chancas, cuando te chancas, tu uña queda a veces negra y algunas uñas también se caen. Yo creo que esto ha sido, se ha chancado, se le ha salido la uña y le está creciendo. Yo creo eso también. No, pero la doctora dijo que la segunda... ¿Tú le das caso a la doctora? No, no, no. Dijo que había dos dedos que tenían efectivamente hongos. Entonces, yo le hubiera puesto un filtro a la foto. Ah, sí, claro. Tú lo hubieras correcido. El community manager faltó ahí que el community de Jefferson trabaje y que definitivamente antes de publicar la foto... Le doy una chequeadita, pues no. Como el de Jackson. Ya lo votó seguramente después de este error. Están buscando trabajo el community de Jefferson y el community de Jackson Mora. Arruinada. Bueno, ojalá no va a volver nunca. No, porque somos seres humanos. Todo el mundo va al baño, todo el mundo puede tener hongos, todo el mundo se puede contagiar. Es la vida. Es la vida. Vamos a preguntarle a nuestro invitado que ya está por aquí por nosotros. Vamos a conocer en vivo y en directo, nunca lo he visto me parece, al gran Avelio Batón. Y le voy a ver la mano, la suda de la mano. A ver, ¿qué tiene hongo? ¿Qué tiene hongo? Aquí está. Conozco de los fracitos. Me muero, ¿dónde está él? ¡No! Bienvenido, Avelio. ¿Cómo nos hemos visto nunca, no, en persona? Avelio. Bienvenido. ¿Tienes honguitos en los pies? Oye, qué pregunta es esa, Avelio. Tú recibes el invitado de la pregunta. Pero vamos a normalizar, vale, vamos a normalizar las cosas. Porque no, no, las mises también tienen hongos. Es normal. Es normalizar. Los futbolistas en los camerinos, en lo que yo siempre he entendido, el honguito proliferé en el agua y entonces en la ducha se contagia. Normal, no, no, normalmente los futbolistas, o el 90%, por no decir todos, tiene hongos en los pies. Es normal. Pero en las manos no. Eso, ¿no? En las manos no. Perdóname, Avelio, yo soy un antipático. Yo sé, yo sé. También vamos a tener que hacerte, que hacerte. Me voy a cruzar. No ponchan acá, no ponchan acá, por favor. Pero eso ya es malcriadez, señora. Oye, que te gracias, Avelio. Lo que pasa es que a ella le gusta el chocolate, creo. Uy, canta el chocolate. Eso. Aprende cacatúa miserable. Yo sé qué, Avelio. A ver, pírate la manita. Es la primera vez que tengo el placer de estar junto a Avelio Lobator. Ahora, me han dicho, me han dicho en producción que ahora entendemos de dónde Samajara salió tan lista, salió con tanta esquina, porque Samajara nos dijo que éramos misios, ¿no? Sí, sí, así. Tu padre nos dijo misios también. También. Bienvenido. Un gusto. Eres tu maestro. No me quieres soltar la mano, ¿eh? Le gusta el chocolate. Le gusta. Y está solterita, ¿eh? ¿Tú estás soltero? No. ¿Estás soltero? No. Está con chip. Estás con esposa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero ¿puedes decir algún amigo, Yanet, que está en su punto, ah? Está regla. Es punto caramelo, ah. Sí, está. Mírala. Está regla. Avelio, entonces, guapísima. Está guapa, está guapa. Tú decías que normalmente... Hay que verle los pies a la señora también. Estoy con Santarias, ¿qué cosa? Ah, sí. ¿Qué te pasa? No, no. No se cuida. Ponche, ponche, me puede. Avelio, entonces, en la mano... No. 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 No, no.